¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Iron Man 2, continuando con estas reseñas diarias rumbo a Infinity War, ya quedan 17 días para el estreno de esta película tan... no quiero desvivirme en adjetivos, pero tan esperada, tan genial al menos en concepto, porque de verdad me transporta a esa infancia donde veía las caricaturas de Marvel y ver a Iron Man, ver a los X-Men, ver a Ghost Rider, ver todos estos personajes, que quizás no todos vayan a tener su contraparte live action, pero por lo menos va a evocar ese sentimiento de cuando los héroes se unían, y verlo con este derroche de efectos, con esta calidad, con este presupuesto detrás para su comercialización, pues creo que va a ser algo muy importante para las películas de cómics, esperemos también esto impacte a los cómics en general, se incrementen las ventas para que puedan seguir publicando y no perdamos nunca a estos personajes. Pero bueno, después de ese prólogo algo bastante largo, empecemos con lo que nos concierne el día de hoy. Algo que no mencioné en la reseña de ayer es el excelente soundtrack, algo que aquí sí voy a hacer notar, porque esta va a ser casi la última vez que escuchemos a ACDC relacionado con Iron Man, todavía en su presentación en Avengers, ahí retomamos Shoot to Thrill, pero como película individual, aquí fue la última vez que vamos a tener a los buenos, a los señorones legendarios del Hard Rock, ACDC haciendo las labores, poniendo el mood desde Iron Man 1 con Back in Black hasta aquí, que empieza precisamente con Shoot to Thrill, pues nos pone hypeados, nos pone en el mood para ver una película con metal divertida, y por supuesto también apegada un poco a las historietas. Iron Man 2 ha sido una película un poco golpeada a través de los años, no se recuerda con tanto cariño como la 1, y por fallas que realmente no son tantas. Volviéndola a ver para esta reseña, que estamos hablando que la estoy viendo casi 8 años después de que salió, no es tan mala, de verdad, no es tan mala. Si hay algunas cosillas en las que se pierde para introducir nuevos personajes, entre ellos Scarlett Johansson, que sí podrá ser una mujer hermosa, pero hasta la fecha me sigue causando un pequeño... ¡Híjole! Es un miscast. No porque no pueda con el papel, ha demostrado ser una excelente actriz cuando le han tocado papeles serios, y también es una persona agradable, o al menos así se transmite a través de las cámaras, quién sabe en su vida personal, la verdad lo ignoro. Pero el punto aquí es que Natasha Romanoff, hasta en el mismo nombre lleva toda la temática rusa, que no está presente con Scarlett Johansson. Por un lado está bien, porque si no puedes hacer el acento, se va a oír forzado, se va a oír ridículo, como la mitad del doblaje de Overwatch, y pues pudo haber sido peor, ¿no? Sin embargo, siento que sí está demasiado americanizado el personaje, sobre todo porque sí hacen este acknowledgement, sí reconocen que el personaje sigue siendo ruso, hay menciones a eso, inclusive en Age of Ultron vemos parte de su backstory en el cuarto rojo, la habitación roja de Red Room, entonces no le quita nada del backstory ruso, pero el personaje en la caracterización no lo tiene, entonces genera como esa inconsistencia o esa contradicción entre cómo habla, cómo se ve inclusive, a cómo se supone debería de ser, basándonos estrictamente en el backstory que estás presentando dentro de la película. Sin embargo, creo que fue una buena edición y ayudaba a ir creciendo el elenco. Ya desde Iron Man 1 tuvimos ahí el pequeño cameo de Samuel L. Jackson en la escena post-créditos, abriendo esta galería de personajes con las que contaba Marvel. Aquí tenemos a Black Widow abriendo todavía más este campo. Aquí vamos a tener dos antagonistas que de cierta forma se siente muy similar a Obadaya, pero separado en dos personas. La parte de rival de negocios, la parte empresarial la representa Justin Hammer, la parte voy a crear una armadura muy similar a la tuya, la representa Ivan Banco, interpretado magistralmente por Mickey Rook, que de nuevo regresando a estas comparaciones entre personajes rusos, Rook sí se avienta el acento, sí lo sientes realmente como si fuera de Rusia, a contraste con Scarlett Johansson. No por eso quiere decir que él sea el villano perfecto, porque no lo es. Sin embargo, creo que lo que le pudo hacer con el poco tiempo que le dieron, está bastante bien llevado, hasta el final donde ahí sí se nos cae totalmente el personaje. Whiplash quizás era un villano segundón, que yo solo conocía por la serie animada de Iron Man, que ya mencionamos, donde no tenía una armadura realmente, sí tenía un látigo, pero era más como un traje de expandex, con una máscara tipo Sado, aquí tal cual es una armadura a la Iron Man. Inclusive lo conectan más personalmente con la familia Stark, al poner a su papá Anton Banco, como parte del equipo desarrollador, junto con Howard Stark, que crearon la tecnología del Arc Reactor. Generalmente los Banco o Anton, estaba más relacionado con Crimson Dynamo, que también por ahí puede ser que esa haya sido la razón, el motivo por el cual Whiplash termina con una armadura a la Iron Man, que Crimson Dynamo es básicamente el Iron Man ruso. Tiene una armadura tremendamente similar, más a la de Iron Monger que la de Iron Man por las dimensiones, pero sí era un personaje bastante cercano a Iron Man. También esta idea de versiones internacionales, viene a la película a través de la escena, casi la escena inicial, donde Tony Stark tiene que ir al Senado, pues aún a dar declaraciones, porque el gobierno americano quiere que entregue la armadura de Iron Man, al considerarse un arma. Posteriormente, después de los eventos de Winter Soldier, esta escena puede tomar otros matices, por lo que sabremos del Senador Stern. Pero hasta este punto, antes de que llegara Winter Soldier, y toda esta situación con Hydra y con S.H.I.E.L.D., no sabíamos más allá de que el gobierno estaba terco, aunque quería la armadura de Iron Man. También aprovechando esta escena, aparte de que Justin Hammer trata de hacer su pitch para que lo contraten como, pues, un sustituto de Stark en muchas cosas, Tony jaquea sus sistemas y les enseña que varios países ya trataron de recrear la armadura de Iron Man, pero ninguno lo ha logrado, ahí tirándole carrilla al buen Hammer, de la mayoría de los países todavía les faltan 10 años, a Hammer como 20. Y aparte esta escena, como les decía, también sirve para introducir a Don Chiddle. Como recordarán, en la reseña pasada ya comentamos que War Machine James Rhodey Rhodes era interpretado por Terrence Howard, y aquí pues nos lo corren, por ahí disputas comerciales con el estudio, y entra Don Chiddle, que yo la neta no lo conocía, no lo recordaba, pero después ya me enteré que estuvo en El Príncipe del Rap, y era compadre del Will Smith. Entonces es un actor que ya lleva sus años, ya tiene bastante tiempo en Hollywood, y al final pues no es un papel que requiera muchas tablas, no quiere decir que esté mal actuado, no quiere decir que cualquiera lo pueda hacer, simplemente es un personaje un poco serio, que no va a tener mucho desarrollo, porque no es el personaje principal de la historia. Sin embargo, después de ese pequeño tease que nos regaló Howard, cuando se queda viendo la Mark II, y dice, Next time baby, aquí se nos cumple, porque Iron Man está comportándose de manera muy errática, está a punto de estirar la pata por envenenamiento de Palladio, debido a los componentes de su Arc Reactor, entonces dice, pues si ya me voy a morir, vamos a disfrutarle, no vamos a echar la fiesta locochona, esto es lo más cercano que vamos a tener a la historia de Demon in a World, donde se enfatiza mucho el alcoholismo de Stark, aquí simplemente se pone la armadura para su fiesta de cumpleaños, trae unos alcoholes, rompe una sandía, sale DJ AM, que en paz descanse, compañero de Travis Barker en muchas aventuras musicales, y aquí pues se avienta ahí sus mixes, y nos pone a, este, la musiquita para la semi-pelea entre Rhodey y Tony Stark, donde Rhodey va a portar la Mark II, después se va a pelar a la base militar con toda la armadura, y ahí la van a empezar a reconstruir, le llaman a Hammer, y Hammer dice, mira tengo todas estas armas, ¿cuál quieres? Y Rhodey, pues échamelas todas carnal, que vamos a hacer de esta armadura un arsenal andando. También Hammer va a ayudar a Banco, Banco va a tratar de matar a Tony en una pista de carreras en Mónaco, donde desarrollando la tecnología de su padre, hace su propio reactor, que va a potencializar sus látigos. Esa escena me encanta, la verdad se ve muy imponente como va entrando Mickey Rook a la pista, y empieza a destruir los carros con sus látigos de energía, y vemos otro de los guiños a los cómics, y otro de los guiños a la serie animada, donde Tony usaba una armadura que salía del portafolio. Aquí es la Mark 5, la Mark 4, perdón, no, si es la 5, si es la 5, perdón, la Mark 4 es la armadura normal que usa al principio, cuando llega a la Stark Expo, y la Mark 5 es la del portafolio, que por los colores, también media, nos recordaba la Silver Centurion, que es plateada con rojo, pero simplemente es una armadura más liviana, con menos capacidades, tanto ofensivas como defensivas, y se nota en la pelea con Whiplash, pero mucho más portable. También hay Favreau y Winnit Pardrow, interpretando de nueva cuenta a Pepper, se aventan un exchange cómico, pero depende mucho de tu humor, y de que tanto puedas tolerar este tipo de humor. Y al final de cuentas, después de que es arrestado, Hammer lo rescata, y planean suplantar el cadáver, para que nadie sepa que Banco ha escapado, y lo patrocina. Le dice, ahí te van las lanas, quiero que me hagas armaduras de Iron Man, para que el ejército nos contrate, y Banco dice, que Drone Better. Y su Drone Better se enterca, pide su pájaro, ya se lo traen, dice que no es, this is not my birth, y al final decide que a huevo los drones, y Drone Better. Entonces crea todo un ejército, la fuerza aérea, la marina, los SEALs, para presentarlos en la Stark Expo, con la joya de la corona, la armadura War Machine Mark I. Mientras sucede todo esto, empezamos a tener más conexiones, y más guiños hacia el MCU, donde Coulson, aparece para cuidar a Stark, y reconoce un prototipo de escudo, del Capitán América. Después en su película individual, vamos a conocer la relación, cercana que tuvo Howard, papá de Tony, con Steve Rogers, por eso se explica que haya, un prototipo de escudo, en la casa de los Stark. También Coulson de repente se va, dice tengo que ir a Nuevo México, y nos va a dar nuestra escena post créditos, que es Mjolnir, el martillo de Thor, llegando a la tierra, bueno, atorado en un cráter. Entonces empezamos a ver, cómo crece el MCU, ahí con ayuda de Black Widow, y de Nick Fury, le dan su vitamina, para que medio aguante, los estragos del envenenamiento, y pueda trabajar, y con ayuda del legado de Howard, y de la maqueta original, de la Stark Expo, logra crear un nuevo elemento, haciendo un Arc Reactor, más Chidori, que ya no lo envenena, ya está todo dar, y crea una nueva armadura, cambiando la placa circular, por una placa triangular, haciendo honor, a la historia, de las diferentes armaduras, que ha portado Iron Man, en las historietas. Y aquí, de nuevo, sueno a disco rayado, pero de verdad, tengo que enfatizarlo, el cariño, el amor, a la historia, al legado, a los años de Iron Man, de historias, de las diferentes armaduras, de los diferentes personajes, se nota con creces, cosa que vamos a perder enteramente, para Iron Man 3, pero aquí, de nueva cuenta, nos plantean, la importancia del Arc Reactor, el poder que tiene, y cómo tuvo que crear, un elemento nuevo, que no existe, en la tabla periódica, para poderlo potenciar, y logra potenciar, una armadura, mucho más avanzada, que la Mark 3, que incluso, le deja un saborcillo, de metal y de coco, en la boca, al buen Tony, y usando, su nueva armadura, la Mark 6, se lanza, a la Stark Expo, pero, lo que era más que obvio, Banco controla, los drones, de manera remota, para sembrar, el caos, y la destrucción, Happy, y que es el personaje, de Jon Fravaux, el básicamente, el chofer, y asistente de Tony, se lanza, junto con Black Widow, a detener a Banco, mientras que Pepper, llama a la policía, para que arresten a Hammer, y, pelean contra los drones, todo esto, cuando llegan, pues ya se le, Widow y Happy, a donde estaba Banco, ya se había pelado, ya traía su propia armadura, y se va a rifar, esta pelea, contra, War Machine, y Iron Man, donde, vemos, perdón, otro de los conceptos, de cine, que ya habíamos hablado, set off, y pay off, planteamiento, en la pelea, entre War Machine, bueno, entre la Mark 2, y la Mark 3, en la Mark 4, perdón, en casa de Tony, le dice, que no disparen sus rayos, al mismo tiempo, porque puede explotar, le dice, estás listo para hacer esto, dispara, y vas a ver que sucede, o sea, no se lo dice tal cual, pero si nos plantea la idea, a la Ghostbusters, de que si cruzas los rayos, cosas terribles, pueden pasar, hijo, entonces, cuando están atrapados, en los lativos de Banco, le dice, recuerdas lo que te dije, de cruzar los rayos, pues échale papá, disparan sus rayitos de Lashmanos, estos Pulsebeams, y crean una explosión, que derrota a Banco, pero descubren que tenía sistemas de autodestrucción, en todos los drones, y en su propia armadura, Tony le corre, le mete el turbo a la Toretto, para alcanzar a Pepper, y salvarla, también, durante este caos, vamos a ver como un niñito, con una máscara de Iron Man, se pone enfrente de un dron, y Iron Man lo rescata, muchos años después, según Holland, Tom Holland, y según Kevin Feige, el productor de las películas de Marvel, este niño es Peter Parker, al final, pues sí, sí puede ser, supongo que las edades coinciden, la verdad, no he pensado mucho, acerca del timeline, porque, ya con las demás series, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, los Red Guns, que se han hecho, como han ido avanzando, es muy difícil, mantener un solo timeline, que funcione, que encaje, perfectamente, no va a haber ahí, detallitos que quizás no, y nuestra escena post créditos, como se los comenté, pues es Mjolnir, y antes de eso, tenemos a Fury, diciéndole que lo rechazan, de la iniciativa Avengers, por egocéntrico, y todo su madre, pero que lo van a usar, como consultor, y aquí también tenemos, un mapa lleno de easter eggs, entre ellos, la ubicación de Wakanda, y la ubicación, el medio del mar, para hacer ese guiño a Namor, el primer mutante, un personaje, pues clásico de Marvel, que según yo, está más relacionado, con los cuatro fantásticos, o yo lo relaciono mucho, con los cuatro fantásticos, porque ahí tuvo sus que veres, con Susan Storm, pero, supongo que lo pueden usar, de repente ahí está extraño, que personajes, si pueden usar, de acuerdo a sus arreglos, por ejemplo, los Skrulls, lo pueden usar, pero no pueden usar, a personajes específicos, como la reina de los Skrulls, o el Super Skrull, tienen que ser Skrulls genéricos, igual que Quicksilver, y Scarlet Witch, que son Avengers, pero también son mutantes, entonces por eso, X-Men puede tener, su propia versión, de Quicksilver, y, el MCU puede tener, su propia versión, de los Maximoff, aunque no tengan a Magneto, es todo un relajo, burocrático, pero, esto es Iron Man 2, una película, que quizás, haya sido muy pateada, que se va por las ramas, porque tiene que presentar, personajes nuevos, y empezar a expandir, al universo, pero, sigue siendo bastante agradable, sigue siendo bastante cotorrona, la personalidad, de Robert Downey Jr., salva muchísimas escenas, Fury, también le da mucha personalidad, Samuel L. Jackson, es un actor consumado, ver a Scarlett Johansson, siempre va a ser Eye Candy, en cualquier película, entonces, creo que es una, cinta entretenida, que si continúa, lo planteado, en Iron Man 1, abre más el MCU, y ha sido, para mí, en mis gustos, en mi escala, es mucho mejor, que Iron Man 3, en todos los sentidos, vemos nuevas armaduras, funcionales, que cada clara, esta Mark VI, es la misma, que usa al principio, de los Vengadores, y va a aguantar, el relámpago, de Mjolnir, en Iron Man 3, todas las armaduras, se rompen, como si fueran papel, pero bueno, se tienen que cargar, con pilas de coche, ya llegaremos a eso, la que sigue, es el increíble Hulk, una película extraña, a estas alturas del partido, porque, no solo tenía, un diferente Bruce Banner, esa vez interpretado, por Edward Norton, sino que también, el estilo gráfico, de Hulk, se era bastante diferente, y hasta Civil War, no se había retomado, ninguno de esos personajes, ahí ya llegó, Tadeus Ross, Thunderbolt Ross, que pasa de general, a secretario de la defensa, o secretario de estado, no recuerdo exactamente bien, pero generalmente, no se tocaba, nada que tuviera que ver, con Incredible Hulk, más allá de que el personaje, fuera recasteado, para tener, a Mark Ruffalo, y una de las escenas, eliminadas, donde Norton, se iba a suicidar, pues se ve, al Capitán América, congelado, en el Polo Norte, o en la Antártica, una cosa así, entonces, está tremendamente conectada, va a haber un cameo, de nuestro querido, Tony Stark, pero eso, lo discutiremos, el día de mañana, también por ahí, ya viene Thor, viene Capitán América, y por supuesto, Avengers, y con eso, terminaremos la fase 1, así que, quiero leer, en los comentarios, que piensas tú, de Iron Man 2, en retrospectiva, mejoró, no mejoró, es tu favorita, no es tu favorita, es la menor de las tres, es la mejor de las tres, que piensas, de Iron Man 2, de War Machine, del cambio de actores, lo que tú quieras comentar, déjalo en los comentarios, y yo estaré muy feliz, de leerlo, cuídense, y nos vemos a la próxima, aquí en The Fortress, adiós.